CERABOL Festejando nuestro 54 aniversario, CERABOL renueva su casa para velar su nuevo producto, el porcelanato de CERABOL, un auténtico porcelanato con una absorción de 0.2% que lo califica entre los mejores porcelanatos del mercado, con una calidad indiscutible, parámetros todos cumplidos para poder llevar a tu hogar un producto de calidad. Vengan a conocer nuestro nuevo showroom para que puedan apreciar los ambientes innovadores que pueden llevar a sus hogares. Además, contamos con un personal altamente capacitado entre arquitectos y diseñadores que pueden ayudarte a plasmar tus ideas en tus proyectos. Los invitamos a nuestro showroom en la zona norte, ubicado en la Avenida Cristo Redentor, entre el Quinto y el Sexto Anillo. CERABOL, belleza y calidad.